Soy de alabar, de a las estrellas, de a las cintas de muñecas Hoy solo quiero, algo me siento Estoy viviendo un día en blanco y negro Así que no me deja hablar de amor Porque yo soy un hombre para el alumno Y mi sonrisa siempre fue una maratriz Como en una ciudad está tan gris No hay luz en casa, pero con la vela alcanza Para luchar de la marguna Dos o tres puntos de estructura No hay luz en casa, pero con la vela alcanza En revés a ti destino Un día en tu sol me animo Me voy a ir a vivir a la montaña Donde todo es poco, pero igual alcanza Me voy a ir a vivir a la montaña Y que me despierte el sol a la mañana Me voy a ir a vivir a la montaña Me voy a ir a vivir a la montaña Donde todo es poco, pero igual alcanza Me voy a ir a vivir a Monterrey Y que me despierte el sol a la mañana Donde todo es poco, pero igual alcanza